No salgo en las páginas amarillas. ¿Quién es? Servicio de mensajería. Si tienes un problema con alguien, puedes preguntar por mí, Jackson Healy. ¿Eres detective privado? Se ha confundido de casa. Dame el brazo. Cuando vayas al médico, dile que tienes una fractura en espiral. Respira hondo. La mafia quiere introducirse también en Los Ángeles. De alguna manera, Amelia está involucrada. Por favor, encuéntrela. Protégala. March, Jack Healy. Quiero preguntarte algo. ¿No te crees que soy un imbécil? Y desde tu última visita, esta siempre va conmigo. No te muevas. Unas personas que conozco dicen que eres bueno en esto. Eres el que machacó a mi padre. Fue por la espalda. Hay una gran diferencia. ¿Has visto a esta chica? ¿Y qué hay para mí? Que no lo haga más. ¿El qué? Eso. Salimos en los periódicos. Eres el peor detective del mundo. ¡Arch! ¡La pistola! ¡La pistola! Mira el lado bueno. Nadie se ha hecho daño. Sí, se han hecho daño. Si han muerto rápido, quiero decir que no creo que hayan sufrido. ¡Fel right in this motherfucker! ¡Fel right in this motherfucker! ¡Fel right in this motherfucker! ¡abilita en this motherfucker! ¡Gracias!